¡Suscríbete al canal! Ok, tenemos un compañero de momento Vamos a ver que eso cambiará dentro de poco Si es que esto suele pasar como normalmente pasa Vamos a entrar directamente a la casa Bueno, Luquier Lux, por favor Luquier, bueno, una barra de regeneración Es Luquier, de momento Si es que me das un arma, armadura, por favor Estoy teniendo algunos problemas ahora porque Tengo una suerte, pero que es increíble, que no me toca nada Bueno, 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 no, 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 este es bueno, este es bueno, este es bueno Rompete, 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 no te mueras, no te mueras aún Ah, no, pues no era bueno A ver, alguno de estos, bueno, este, este ven de buenas Uh, uy, ponga Smith Hacha, por favor, una espada Quiero una espada, quiero una espada, quiero una espada, quiero una espada Vamos, eh, dame una espada, por favor Espada con charnes 2 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ¿qué haces? Tío, ¿qué haces con tu vida? Ojo Eh, un breaking Esto, 15 knockback Perfecto Felizmente no ha matado al que quería comprarle Felizmente, bueno, ya lo mató No sé si es que se ha buggeado esto Pero, qué mala gente, eh Qué mala gente el compañero Te podría haber dado la espada, ¿sabes? Te podría haber dado la espada, pero por mala gente no te doy na' No te doy na' Tenemos el H encima Para poder picar algo de madera Para tener bloques Últimamente también los compañeros Están, están, uff Están, uff Muy, uff A ver, me voy a llevar la madera Yo paso Realmente, realmente Fui a pasar un poco del tío este No sé qué hace, de verdad Es que, ¿por qué mata a la gente? Es que, ¿por qué mata a los aldeanos? Si los aldeanos son muy, muy buenos Bueno, el que tiene el mandil negro Los demás puede, pues A ver, no son malos Ah, ya veo de qué va Ya veo de qué vas Ya veo de qué vas Esta gente se mete a jugar en, 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 pues En equipos Pero, ¿pero pa' qué? ¿Pa' qué? Es que, a competir en equipos Bueno, ya me están disparando Sí, ¿quién ha sido el, 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 bueno? El, ojo, tío No, 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 no Uff, pa' adentro Como me ha hecho tanto daño ¿Una sola flecha? ¿Una sola flecha me ha hecho ese daño? Voy a comerme una manzana y que me dé Al menos el efecto de regeneración para Para algo, digo Tío, tío, es de verdad Muy bien Y se va a llevar Muy bien, muy bien Construye tú, tío Porque Ojo, casi me caigo por ahí Vamos a colocar este bloque No, no confío mucho Bueno, ya tiré por el medio Supongo que Es, es el momento A ver ¿Quién es el que está disparando todo el rato? ¿Eres tú? ¿Es el de allá en multicolor? Pero la otra vez me vino una flecha desde Esa dirección, ¿no? Bueno, voy a pasar para el medio ¡Uy! ¡Qué cerca ha estado eso! Uff, uff De verdad que Para confiar en este hombre Bueno, bueno, bueno Bueno, hasta luego A ver A ver ¡No! 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 He visto al enderpearl llegar justo En plan ¡No, por favor! Tío, por aquí No Ojo Aquí hay gente Aquí hay gente Voy a pasar de vuelta de esto Oye, es que es lo que digo Consigo un arma Pero no tengo armadura Consigo armadura Pero no tengo arma Estoy así todo el rato Es que todo el rato Tú, tío Vas a caer Mujer A ver Dame esta armadura Dame esta armadura Bueno, bueno, bueno Qué buena gente que eres ¡No! Bueno, manzana ya Vamos Ojo ¿Por qué la gente está en pro ahora? ¿Por qué la gente está en pro ahora? ¡No! ¡Ah! ¡No! Bueno, segundo rando Y es que es lo que me estaba pasando todo el día De verdad Todo el día estoy intentando grabar esto Y es que O me toco un arma O me toco una armadura Pero las dos cosas No Las dos cosas no me pueden tocar junto Bueno, tenemos ya una vara de regeneración Si es que me tocara, por favor Una espada Por favor Algo de defensa Otra vara de regeneración Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Un arma Tío Pollos, pollos No puedo pegar con pollos Bueno, bueno, bueno Tío Tío Por favor Lucky block Vamos Tú eres el bueno Vamos a pasar Vamos a hacer como Esto no acaba de pasar Bueno, acá vamos a llegar Muy buenas Gente, estamos de vuelta Por favor Tío, un cerdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta suerte? Por favor, vamos Este es el bueno Mira Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no, no No me lo creo Me mata de verdad Me mata de verdad Al agua Me voy a esconder aquí Y ya está Otra manzana De verdad Me he gastado ya La mitad de mi kit Bueno, bueno Se carga el blaze Se carga el blaze Cárgatelo, cárgatelo Cárgatelo, cárgatelo Me he quedado yo con una vara Eso es Al menos tengo lo que con que defender Me dio con una vara de fuego Que no se daño Bueno, tío, se queda ahí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Al menos tengo una vara de fuego ¿Sabes? Es que ahora no tengo ni armadura Eso me pasa por quejarme Ahora no tengo ni armadura Ni arma Muy bien Vamos a intentar llegar rápidamente A la mini isla de aquí al costado A ver si es que Yo qué sé Por magia y obra del cerdo Que está aquí Nos conseguimos algo Para atacar Y para defendernos Vamos, por favor Voy a ser claro Así Cuando digo para atacar Y para defenderme Bueno, para atacar Al menos No me refiero a arco ¿Sabes? Porque estoy muy mango Con el arco últimamente Así que Vamos a pasar de arcos Y me vas a dar una espada Está bien Lucky block De la mini isla Tenemos dos más Perfecto Perfecto Solamente Solamente te pido eso Solamente te pido Que me des una espada Y algo para defenderme Es que tampoco te digo Que me des full diamante Si me das algo de hierro Y yo Yo soy feliz con algo de hierro Y está bien Voy a colocar esto aquí Porque sé que esto se va a caer O no Una bala de TNT Vamos Empezando la pelea aquí Es que arriba Tiene que haber Bueno, le pega Bueno, le pega Pero no le hace demasiado daño Dime que esto no es de los explosivos No lo es Si Dije espada No especifique Que no fuera de madera Creo que es mi culpa Sí Creo que es un poquito mi culpa A ver Lucky block Bueno Esto cuenta como armadura Esto lo vamos a colocar aquí Lo va a llevar Pues de cuero Supongo que Es mejor que nada ¿Sabes? Bueno, al menos tenemos armadura de cuero Tenemos dos bloques Una vara de TNT Dos varas de regeneración Y dos zanahorias Que lo vamos a quitar Porque tengo las manzanas Y paso De más cosas Bueno, bueno Esto Han construido por aquí Por arriba Vamos a intentar Intentar colarnos A ver si es que ¿El compañero dónde está? Bueno, voy a coger esto Y a ver si es que El compañero quiere Quiere construir Porque yo no tengo muchos bloques Tampoco Hay un tío de diamante Muy bien Pues podríamos Podrías volver A por el lucky block de arriba Y seguramente Este será El indicado El elegido Lucky block Que me dará la victoria Enderman No te estoy viendo Así que no me No me vengas con tonterías ¿Dónde está el lucky block? Exactamente Creo que lo he visto de este lado Aquí está Lo tenemos aquí Vamos Ojo Ahí está Vamos lucky block Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Muy bien Un lobo Un lovin Lovin Sí No te quiero No te quiero bajar la autoestima Lovin Pero te estaba esperando a ti ¿Sabes? Muy bien No pasa nada ¿Cuántos compañeros tenemos? Había cuatro Felizmente A ver Vamos a intentar bajar Lovin A ver Igual lovin puede hacer la diferencia O sea Lovin Vamos Vamos Yo creo en ti Yo creo que lovin Puede hacer bastante la diferencia Está por aquí Si nos vienen Compañeros Nos viene por favor Hagan algo compañeros Hace falta coger más bloques Sí Sí Coge bloques Tú coge bloques Tú coge bloques Y ya Realmente Realmente la espada Es que es una No sirve para nada Porque igualmente puedo haberme Casiado una con Con bloques de madera Y ya está Sí Ya han llegado Ya han llegado Ya han llegado Ya han llegado Lovin 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 Yo subo para arriba Tiene Tiene Encantamiento en la espada Muy bien Lovin ¿Dónde está Lovin? No Lovin ¿Te has cargado a Lovin? Te has cargado a Lovin Se ha cargado a Lovin Se ha cargado a Lovin Tú Tú lo viste cargarse Y no hiciste nada al respecto A ti te mato Adiós TNT ahí Se ha cargado a Lovin Es que se ha cargado a Lovin Es que se ha cargado a Lovin Es que me da igual Es que me da igual Es que me da igual tío Te has cargado a Lovin ¿Dónde está? Se ha metido aquí Se ha metido aquí Muy bien Se ha metido ahí Es que sácalo Es que sácalo tío ¿Dónde está? No tío Me quemo yo No puede ser No puede ser No puede ser No puedo ser tan retrasado No puedo ser tan retrasado Tío Tengo que regenerar De alguna manera Vamos Come, come manzana Come manzana Sí Yo creo que Estoy muy muerto aquí Tío Que no se acaba la lava Lo siento compañero Me gustaría De verdad que me gustaría Ayudarte Pero Lo primero es Hacer algo de pan Porque las manzanas No regeneran Absolutamente nada Y comer pan E intentar regenerar ¿Qué dices? El Enderman ¿Qué dice? El Enderman ¿Qué dice? No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Sí Hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado De verdad Hay un momento En el que dices Hasta aquí De verdad Suerte Es que me da igual Ya la suerte Es que de verdad Es que voy a pasar De No 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 Es que no Es que no Tres pico Es que ya me da igual Es que ya me da Absolutamente igual ¿Quieren? ¿Quieren jugar así? Pues juguemos de esa manera Juguemos compañeros Hasta luego tú Vamos Fuera uno Y tú También ¿Por qué? Pues es que he dicho Que ya está Es que ya está Es que ya está Tu zombie Quita Quita De verdad De verdad Vamos 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 Rápido Rápido No Quiero los bloques Para avanzar yo De afuera Vamos En serio En serio De verdad De verdad Llega un momento En el que dices Me ha cortado aquí Me ha cortado aquí Todo el discurso Llega un momento En el que dices Hasta aquí No más No más Suerte ¿Para qué quiero la suerte? No Es que me da igual Es que voy Sobradísimo ahora Si es que voy Intentando a cautela Y viene el enderman Es que en plan Hola ¿Qué haces? ¿Quieres atacarlo por el... Pues no Pues no A ver Tío Sí, sí Ya Déjame a mí Yo construyo Sí, sí Ya te veo Ya te veo Que tú vas En plan Vamos a... Ha puesto el... Ha puesto el... Lo que es... Ya Sí No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Es que... No me lo... Es que no me lo estoy creyendo Tío Otro enderman Y... Muy bien Sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Tío No te puedo ayudar Con el enderman Lo siento mucho Tú lo has activado Pero... Últimamente estoy muriendo tanto Hasta luego tú Que no te puedo ayudar Lo siento compañero, eh Lo siento mucho A ver A ver Supongo que lo atacaba A mí no me... Yo no tengo nada que ver Eso ha sido Cosa del compañero Al menos tenemos una vara de escudo Que va a servir para Defendernos del dragón Es que sí Es que se presenta el caso Que ya estoy viendo que Ahora mira Mira, ya viene Ya viene Tío, de verdad A ver Esto para mí Vámonos Vámonos Hasta ahora no me toca nada de armas, eh Hasta ahora no... Bueno, el pico Si lo cuentas como arma Puede que sí, pero Algo que valga mucho la pena No Fuera Vara de slime Y nos vamos para el otro lado Porque se lo han roto Aquí hay alguno que queda Queda un tío ¡Ataque de los slimes, asesinos! ¡Vamos! Ya viene, ya viene El dragón ¿Ha muerto? Sí, sí ha muerto, sí ha muerto Ya me decía ¿Por qué no salía Su nombre Abajo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, compañeros! ¿Quién dijo yo? ¿Quién está en la lista, Barbary? Vamos Tío, vamos Por favor, de espada No 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 me va a dar espada Hasta el final no me va a dar Viene, viene En esta dirección ¡Me ataca, me ataca, me ataca, me ataca! ¡Me ataca directamente! ¡No! ¡Eh! ¡Dragón! No confiabas Bueno, tengo un tío aquí abajo ¡Vamos! ¡Viene otro tío! ¡Vamos, dragón! ¡Haz algo con tu vida, dragón! ¡No! ¡No! ¡Le damos la vuelta! ¡No, no! ¡Ojo! ¡Cómo he sobrevivido! ¡No! ¡El perro! ¡El lobo! Creo que ha tirado a la mujer No estoy muy seguro ¡No! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ultima partida del día de hoy! Y realmente voy a pasar Completamente de la suerte Es que Es que ya estuvo Suerte Me ha pasado todo el día Voy Sin exagerar Unas Veintis... Bueno, gracias Suerte Empezamos Ya empezamos Ya empezamos Yo quería ir a por el bloque de hierro Y equiparme de esta manera Pero bueno, bueno, bueno Literalmente Les digo Voy Veinticinco Como mínimo partida Si es que no más Si es que no más Y es que Todo el rato estoy con lo mismo Es que no me tocan cosas buenas Buenas Bueno, bueno Ok Ahora, ahora No me puedo dejar La verdad Bueno, la verdad Que estos dos bloques de hierro Han sido de Han sido de De mi pico que me he llevado Del kit Así que suerte Tampoco tengo muy arriba La espada Si te la agradezco Pero Igualmente puede Bueno También que ¿Cuánto me he dado con dieciocho? ¿Hacemos la armadura entera de hierro? Yo No, no, no Me vengo arriba Me vengo arriba Solamente pechera y pantalones Esto para acá Y creo que con un bloque suficiente No, creo que son Dos Para llegar al medio Por si acaso voy a coger tres No vaya a ser No vaya a ser que luego tenga que volver Y perder más tiempo Así que esto para acá Perfecto Esto para acá Y tengo una Poción troll de velocidad Creo que Bueno Se puede llegar de un salto Directamente desde aquí Pero no me la voy a jugar Así que vamos Directamente Saltando desde acá Esto es Otra Otra Suerte Suerte Bueno Bueno El casco me sirve La pechera tampoco Esto para acá Listo Compañero Te puedo dar Una pechera por ahí Si es que la quieres Creo que con diez bloques llegamos Hay un blaze Ah no Es una fogata Ah no Es un blaze Blaze No me fastidies No me fastidies No me fastidies No me fastidies No 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 Muy bien Aquí tenemos Una otra espada Muy bien Otra espada Que ya tengo 50 Aparentemente En esta ronda Me toco un montón Pero bueno Blaze quita A mi compañera no la toques Muy bien Tenemos ya una vara de blaze Perfecto Otro bloque por aquí Para Tener Completamente La armadura Full Full hierro Esto por aquí Casco Y botitas Muy bien Rápido Rápido Antes de que venga alguien Antes de Compañera Eres tú La que viene por aquí Es la compañera Perfecto Hay un tío en la parte superior De esta colina Y hay gente En el otro lado Perfecto Tú tío A ver A ver Ojo Vamos Tiene una espada De diamante encantada Con afilado uno Bueno Hay más gente por aquí Tiene un arco también Me llevo a las flechas Así Esto por aquí Esto fuera Esto fuera No tengo muchos bloques Pero voy a jugármela Sin bloques Me da completamente igual A ver Tú tío Ojo No puedo correr dentro de poco No tengo comida No tengo comida No 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 es que como siempre Cojo el kit de la comida Me venía arriba Me venía arriba Trigo 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 Vamos Vamos Lentamente Pero seguro Lento pero seguro Rápido Rápido Bueno Bueno Listo Listo Calma 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 Te has salvado de momento Compañero El tío de oro El tío que estaba de oro Por fuera La compañera que todavía sigue Consiguiendo cosas Hay un tío de oro Que la voy a reventar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le voy a acercarse Por la zona de la derecha Más o menos En esta dirección Pero Bueno Vamos Ojo ¿Tú qué haces? A ver Compañero ¿Qué me estás contando? Ojo De Jenderfels ¿Esto fuera? ¿Esto fuera? ¿Fuera? ¿Alguien más? El tío de oro El tío de oro A ver Ahora no te parece buena idea Ojo Bueno 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 Adiós Manzanas para mí Muchas gracias Esto Para afuera Esto No, no El trigo Bueno Tampoco me hace falta Mucho trigo Ahora mismo ¿Qué me hace falta? Pues algo de diamante Tal vez Esto para afuera Esto para afuera Esto para afuera Viene otro más Está en plan No se entera Pues sí me entero Sí me entero Claro que me entero Claro que me entero Compañero Claro que me estoy enterando Si es que te estoy Veitiendo para que vengas Y me hagas el trabajo más fácil Esto es una De invisibilidad que no quiero Tengo demasiadas cosas Ahora mismo ¿Eh? ¿Solamente queda uno? Ojo Esta ya Tenemos Tenemos Enderpearl ¿Verdad? Tenemos manzanitas Y esto para afuera Muy bien Compañero Creo que Nos hemos cortado En la última ronda Y la suerte Está esta vez de mi lado Y cuando esté de mi lado Pues Vamos allá Vamos allá Y ¿Cómo estás? ¡Hasta luego! ¡Bo! ¡Bo! Bueno Lo que me ha costado grabar esta partida De verdad compañeros Estoy como Una hora aproximadamente Partida tras partida Tras partida Tras partida Y es que No me toca Absolutamente nada Voy Muchas partidas a puños Que Hay partidas que Ni las voy a subir En plan Varias Varias Que no las voy a subir Porque iba a puños Contra gente que iba Full diamante Con pecheras Con espadas Con todo Con todo Con manzana Es que no sé Si es que tienes pecheras Y espadas No puedes tener manzana Pero lo tenían Y no sé ni cómo Hacen eso Pero bueno Al final Hemos conseguido la victoria Una victoria muy Muy complicada De conseguir Pero la hemos conseguido Así que espero mucho Que les haya gustado Y también pueden suscribirse Para ver muchos más videos Así que compártelo Con todos tus amigos Y nos veremos pronto En el siguiente Y hasta luego ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!